Miss Universo México 2024 Este sábado se llevó a cabo la final de Miss Universo México en el Centro Internacional de Convenciones en Cancún en donde se eligió a la próxima mexicana que representará a nuestro país en el certamen de belleza más importante y la ganadora fue María Fernanda Beltrán, una joven modelo, oriunda de Sinaloa que buscará conorarse como Miss Universo 2024 el sábado 16 de noviembre en la Ciudad de México, 30 miles de personas María Fernanda Beltrán Figueroa es una oriunda de Sinaloa y tiene 24 años pero a su corta edad ha demostrado tener lo que se necesita para estar a la altura de un certamen de belleza ya que su carrera incluye coronas como Embajadora Sinaloa 2022, Miss Mesoamérica Rivera Maya 2023 y Miss Gran México 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!